vamos llegando aquí a custom tint el alarm y parece que ya me dijeron que el caprichito está listo bueno pues vamos a ver qué onda si está el mentao memphis por ahí hoy pues me acaba es todo me acaba de llegar el informe me llegó un fax todavía hacen fax o todavía no hacen fax me llegó un fax diciendo que ya el caprichito estaba listo está listo no está listo está al 100 o no está al 100 a ver dónde lo tienes vámonos porque ya la gente ya lo quiere ver ok vamos a ver vamos a ver porque yo también ya no y la este señor que dijo que estaba listo para el piso es todo es todo y aquí estoy mirando un michoacano que hule por todos lados por todos lados este no es el miedo tenía otro color y tenía menos puertas este es otro este es otro vamos a ver fíjate que antes de que lo vea la gente así como está se ve con toda su madre de aquí no vamos a ponerle los rines pero sabes que ahí les va ahora sí completo listo armado todos los tornillos atornillados ahí les va caprichito al 100 lo escuchamos lo calamos ya está todo ya está todo armado mene te voy a hacer una pregunta qué fue lo que te dio más trabajo que dijiste puta madre estoy batallando pues sinceramente lo que pienso que más me dio bastante más trabajo fue la batería ah la batería sí porque no encontraba qué batería ponerle exactamente pero que no queríamos echar no sería mucho mucho espacio para para meter la otra batería más grande me explico dije pues quiero meterle una batería que aguante la vara que aguante la vara pero que no esté tan grande y que no esté tan grande había una grande es que aguanta pero pues el espacio no hay mucho espacio atrás para ponerlo no pues que a toda madre mene para que la gente watch y sepa que cuántas bocinas le metiste es juan que cosa que es que el positivo no there's a lot of people but que el que cuantas tiene o que para empezar le metimos a 4 6 en a half que viene siendo cual es la de las puertas 6 en a half en cada puesta le pusimos una en el dash le pusimos las otras también entonces 4 4 la puerta le pusimos las 8 las de 8.8 de 10 a la gel audio verdad le hicimos las wofers abajo también claro las cheetah view 3 y ese papá la empresa de la cocina rock light porque le pusimos rock light en todas partes cuántas luces viene teniendo las rock lights cuántas en realidad tengo ahorita tiene 12 12 luces por todos lados tienen dos en cada lado y tienen adentro tiene atrás tiene en el gril porque también le pusimos en el grill verdad arriba también te puse el luz aquí abajo para los aplicadores puede ser su pinche madre esto se ve con madre y los switches ellos que onda ok son los switches son para las luces de arriba son para el usb para el voltaje para los para las light de enfrente para todo también le pusimos los signal lights los el horn porque pues lo va a hacer screen legal también en la calle traigo turn signals traigo emergency lights trae horn trae que más para poner la placa también la luz la placa también que tenga placa porque necesita placa la luz cuando va corriendo es lo más importante le pusimos dynama también abajo oh dynama por eso te gustó el bass por qué porque tiene dynama abajo el bass y no hace el pinche le pusimos el radio de rock of podgey si te das cuenta ahí le pusimos la back up camera papá so when i hit that button voy a poder ver todo lo que va atrás pero que tal si está bien oscuro de la madre que va a pasar entonces tenemos la luz de arriba para que te brayas le pusiste una una lucecita para que a luce con madre también tenemos todo para el pista ya aquí para las piernas en frente en frente que le pusiste porque porque yo sé que se va a poner escuro de amar ok en frente cuando la luz de enfrente le pusimos la está más que nada no queremos ir con tanta luz da con tanta luz le había puesto los señores los 6 de lado pero como trajimos el guisio especiales que muchas recogerlo no saben los signos los miros voy a ordenar otros que están arriba ya tienen otros van a regresar y le voy a poner otra luz en frente no le pusimos la luz de allí porque sería mucha mucha luz el guisio se ve gente tenía un centro que le pusiste usted le puse el 50 por ciento serán me baby por todos lados estos estos carritos en alto el tiempo tiene problemas que la batería está aquí atrás la gente pero no puedo pasarle cables nada de lo que yo hice le puse un jumper para poder poner la batería ah con madre aquí le puedes poner el jumper Manny pero de ahí se puede brincar y también se puede cargar o qué onda se puede cargar de ahí porque normalmente cuando tienes un ride no lo usas cada fin de semana entonces lo que tienes que hacer es ponerlo en un trickler para que la batería piense que se está usando y se mantenga para cualquier que lo prendas no tenga problemas tenga la batería que la mantenga con vida más que nada con madre Manny pues la neta la neta te agradezco que me hiciste un espacio aquí en tu taller para traer el caprichito ah también New Stereo, tenemos un New Stereo también New Stereo le hiciste lo que se requería lo que yo te pedí y luego cosas que yo no te pedí lo pusiste porque tú pensabas que era lo que se requería exactamente lo que se ocupa por qué porque pues sabemos que es lo que más se ocupa acá Manny te agradezco que te tomaste tu tiempo tú y tus empleados tus trabajadores se tomaron su tiempo ah normalmente me dices no me gusta tomar carritos así porque se toman más tiempo normalmente pero si los toma sí claro que sí pero le avisas al cliente y le dices se va a tardar no crees que te lo voy a dar mañana sí sí porque sinceramente aquí la gente va y compra uno y dice te lo llevo y para la otra ¿Para cuándo lo tienes? lo tienes rápido uno, dos, tres semanas mucha raza me preguntó cuándo tiene ya el caprichito aquí ya tiene dos semanas dos semanas se pasaron como amo entre las manos yo la mera neta dije que Manny hiciera su jale parece que vine como dos veces nomás a ver porque me decía ven necesito que vengas a checar necesito que vengas a ver esto necesito que vengas a ver otro te traje la windshield aparte de eso te dejé trabajar hicieron un jale a toda madre te agradezco a ti y al flaco al flaco por todos lados por todos lados este lo que sigue para mí contigo es cuando lleguen los mers los rear mers pero este lo que sigue para mí en unas cuantas semanas la pinche nalgona le tenemos que poner 20 porque le ponemos pero esa si le vamos a poner un epicentro esa le vamos a poner un epicentro pero esa si quiero que retumbe con madre con el epicentro te vas a quedar por todos lados Manny dile a la gente como te encuentras donde estas ubicado en que parte del mundo que onda yo estoy aquí en Pasadena el 21-24 strawberry roll en Pasadena el corazón de Pasadena Pasadena Nuevo León como dice toda la raza oye número de teléfono que te puedan contactar en el taller número de teléfono es 409-789-3809 para cuando quieran marquenme oye Manny pero no nomas haces canams, trocas y las chingadas este compa le pone música a lo que tu le tragas bicicletas a mi me hizo una riding cooler y me le metí una subwoofer y bocinas se escucha con madre incluso que ya la batería ya valió madre I need to put a new battery on that pero no importa lo que es el ride if you give Manny time le das tiempo de que él hace ojales te lo va a hacer con madre hacemos algo te agradezco pero ahora si it's time to load it up on the trailer I gotta take it ya la gente ya la gente lo quiere ver en Crosby este fin de semana ahí vamos a estar te haces la hueca pues ahí le caes por la acción porque vamos a estar grabando un video vamos a estar pisteando y la chingada listo para un chat listo para un chat ya está vámonos vamos a subirlo pues ya lo tenemos cargado caprichito ya está en la trailer ahora si vamos a ponerle los pinches rines quien lo quiere ver con los rines quien lo quiere ver con los pinches rines pues hasta yo lo quiero ver con los rines let's ride let's go oh shit oh shit I hear a big ol' cam oye como se escucha ese corbeton a la verga llegamos aquí con mandito we're gonna unload this motherfucker right here caprichito's going down y no le vamos a poner los rines a ver como se ve a ver si cambia de look que onda vato hey you pulled up behind me I thought you were gonna run me over what's up no no I seen you and I turned around cause I saw caprichito caprichito and I was like that's car face I was going to Crosby to my sister's house es todo y me di la vuelta like I gotta say hi to him I wanna meet him hey who do you wanna send a shout out to to everybody in Los Angeles, Nuevo León Los Angeles, Nuevo León yep Los Ramones todos los ranchos de allá saludazo hey thank you for stopping by thank you for saying hi so far what do you think about caprichito ah she's nice man she's badass have you seen the wheels on I've seen the other ones yes so we're about to install the wheels these wheels are for going fast jumping ruteando the street but the ones we're gonna do now is pa they look badass man I'm gonna install them right now hey thank you for following me on the YouTube channel hey I follow YouTube everywhere Instagram por todos lados hey nice to meet you hey I like that art you have a bunch of ica yeah yeah a bunch of it hey boy andas bien rayado la verga Los Angeles, Nuevo León pero porque te tatuates ah pues nomas desde el principio empezó por un my dog that passed away that was my first tattoo ever and then my mom when she passed away I had to no pues ya esta ya esta ya estamos ya parecemos cuates si verdad ahí estamos no hey saludazo thank you for stopping by nice to meet you bro ahí estamos saludos thanks pues ya vamos llegando aquí ya estamos listos para bajar el K&M mando you ready? yes sir le vamos a poner los pinches rales los rizones de volada de volada eh pues brincate ahí dale para atras porque yo te voy a grabar viejo ya esta bien a ver si no me caigo de la trailer dame tu nomas dale derechito para atras you should be good yo te voy a guiar de todos modos si se cae trae de seguranza verdad? trae de seguranza todo tu no te preocupes la de dios nomas la de dios nomas la de dios pop a ver cuándo me lo prestas wey pues a ver cuándo jalajajajajajaja jaja jajajajaja Hay que ponerle unos espacios a esta madre. Mira, para rutear y para andar de placos por todos lados. A su madre. Hay que vivir los dos mundos. Dos mundos. Ahorita lo más grande, el issue que tenemos no más. Mira como se ve la pinche llanta. Todas salidas hasta afuera. Nos esperamos, tenemos los dos cerrados, que al menos podamos hacer un tipo de turning. Si rubs ya casi al último, vamos a tomar así. Pero luego vamos a tratar de solucionarlo. Para poder volver un poco mejor. Pero si se vuelve todo el camino, eso va a ser genial. Porque no queremos romper con mucho de la suspensión en esta rodilla. Porque ahora mismo, se flexiona. Puedes hacer saltos con la rodilla. Como es. Cuando tomo en este mando real, el frente se levanta así. Y cuando te let go de la gas, es raro. Como estás ahí, y te viene así para enfrente. ¡Ah, su madre! Los dos shots que se ven con un malo con un malo. Mira todo el viaje. Es una locura de la cabeza. 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 Mira el viaje y luego la cabeza. Es una locura de 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 la cabeza. Es un poco de viaje. Es una locura de la cabeza. ¿Eres más emocionados que yo? No, creo que... No sé. De repente, de repente... Yo como que... ...es una locura de la cabeza. No sé. 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 Por todos lados. Le quería poner capricho 2.0, pero dije nada. Caprichito. 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 Ya están tres. Ya no más queda uno. Pull out the can-am. Y él va a conducirla. Lo va a derrannar y va a ser un poco. Y vamos a ver qué tipo de aceleración tenemos... ...a la rada de avalamiento. Espero que estén bien. Si se vuelvan, nos hacemos donuts en la calle. ¡Oh la virga! No te creas. Y si no, me estaba diendo que por aquí... se ajusta o hay un espacio que le mete uno para que se levante poquitito nomás vamos a ver, vamos a ver dijo el ciego es como un 4 inch lift o un 6 inch lift no hombre ahí está como en 6 espero que no tenemos que hacer 6 ok, momento de la verdad, está bajando otro pex lo que me gustó de este ride es que ya venía con los snorkels ya sabes, eso es un gran plus teniendo snorkels no viene con los snorkels y todo venía con los snorkels, venía con el winch me gusta, me gusta mucho porque al capricho original, tenía que hacer los snorkels tenía que ponerlo en un winch yo hice un par de más cosas este tiene un par de más cosas pero también salió un poquito más caro pero no tenía que, ya sabes, mess con él a lot y de repente, este muñeco parece bien el sistema quedó más malo, más malo no sé si lo piensas de esto, pero me gusta el modo que va con el flow de los snorkels están en un buen área, estos pequeños speakers aquí están en el puro putazo I like the way it looks it just all, it looks all in there, all compact looks great the more you back up, the more, the more the wheels are outside man, this thing looks wide man, it barely it barely touches it barely touches like, barely hey, right now you had it there the way you had it right now look at that, guys so that right there might hit if there's like a bump or something, right yeah, if you get in a row, you're gonna you're gonna make it hit, but if you don't turn, you'll be alright normally if you go straight, that's good a ver, dale pa' enfrente, dale pa' enfrente, vamos a ver como camina faltaron los lentezones faltaron los lentezones oye, si caben las morras ahí o no? si van a caber las morras o no? ah, no más unas dos wey si caben, si caben, si caben, si caben las morras si caben, si caben, si caben las morras hay que preguntarle a Nata ay 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 Mando, lo que tenemos en el trailer, es strapped down, te agradezco por tomar tu tiempo y hacer un spot para Caprichito, uh, you will be seeing it more often because we're gonna talk about, we're gonna get a blow-off out for it, and maybe we'll get a couple other things, a couple little things, we'll bring you to your shop, we'll keep them tuned, there's gonna be more videos coming from the shop, um, make sure you guys give them a follow, give them your Instagram again so they can follow you, PCS Off-Road, PCS Mando, and you can find us on 12102 Unison Road, y que que haces aquí para que sepa la raza, de todo, rines, llantas, suspensiones, paracarritos, camionetas, a little bit of everything, ya se la saben raza, make sure you guys hit them up on the Instagram, check out his page, give them a follow, and, uh, if you're in Houston and you need some work, ya saben donde caer aquí con Mando, por todos lados, mi compa es perfecto, mandito, I gotta go, vámonos. Yes, sir.